¡SUSCRIBETE! ¡SALUDITOS! ¡SALUDITOS! ¡A TODOS! ¡Y A TODAS! ¿Pero dónde nos encontramos hoy? ¡OJO! ¡Que está el sol pegándome en toda la cara! ¡Bueno, queridos 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 a todos y a todas! ¡Nos encontramos en VATVAL! ¡OJO! ¡Bola de la muerte! Y tenemos nuevos codicazos aquí en diciembre y vamos a ir a por todos ellos ¡Pero! ¡Lo primerísimo de todo, chicos! ¡Vamos a sacar esto, eh! ¡OJO! Un sobrecito que lo vamos a abrir a ver qué nos toca que nos toca, que nos toca, que nos toca ¡UJO! ¡Seleccionar uno! ¡Este! ¡Un paraguas, chicos! ¡El paraguas de Umbrella! ¡Bueno, bueno! ¡Pues el paraguas nos le ponemos ahora mismo! ¡No sé si será guapísimo! ¡La verdad que es raro! ¡O sea que puede ser increíble! ¡A ver! ¡UJO! ¡Con el paraguas! ¡Bueno, gente! ¡Vamos a ir a por esos códigos que tenemos nuevecitos en diciembre! ¿Y dónde tenemos que ir a colocarlos? ¡Pues ojo! ¡Porque tenemos que ir al simbolito donde pone MÁS! ¿Vale? ¡Que os señalo! ¡Le pinchamos! ¡Perfecto! Y ahora tenemos que ir a códigos ¿Vale? Así que le pinchamos de nuevo y aquí, donde pone ingresa tu código aquí, verificar ponemos esos códiguitillos vamos a ir a por el primero, código nuevecito y os digo lo que nos van a dar ¡Se viene! ¡Bueno! ¡Y ahí tenemos el primer codigazo! ¡OJO! ¡NUEVECITO! ¡DIVINE! ¡DIVINE! ¡Qué divino con el paraguas! ¡El tío! ¿Y qué nos va a dar este código, chicos? pues nos va a dar los 4.000 las 4.000, perdón G-Mazas que nos hemos gastado en el paraguas así que copiarlo bien y verificamos ¡Dame esas 4.000 G-MITAS! ¡Uh! ¡Ahí está, chicos! ¡Supando, sumando, sumando! 4.000 G-Mazas y vamos a por el siguiente código otro código que nos va a dar más G-Mazas tremendo código ¡Vamos a por él! Bueno, y el siguiente y último código que ya canjé en un vídeo anterior ¿Vale? porque el creador del juego ya sabéis que expira rapidísimo Fox 1 Fox 1 que me dio 2.500 G-Mazas así que lo copiamos y lo canje a Fox y me dirá que el código Tillo ya lo has usado y chicos chicas ya no hay más códigos la verdad que el creador del juego se lo podía currar un poquito ojo y dejar los códigos un poquito más pero bueno nos vamos a despedir vamos a empezar la partida con el paraguas espero que se hayan valido los códigos como siempre ya sabéis dejarle vuestro poderoso like al vídeo oh que chulito el tío suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós chao chao adiós